Hola, muy buenas a todos. Ya queda poco para terminar. Yo soy David Barrido, director y resididor de la compañía Bar de Uvas. Esta obra que vais a ver en unos segundos fue representada en marzo, en Eslovenia, en la que tuvo mucho éxito y esperemos que en España también nos guste. Aquí a vosotros, esta obra ha tenido mucho trabajo entre los trajes y los guiones. Marta Garrido y Laura Moreno son las que han conseguido amar nuestros trajes con la ayuda de Aymara y las relaciones públicas Ángela Sierra e Inés Calvo que comentarán lo que vaya ocurriendo por las páginas web que tenemos como Twitter, Bar de Uvas y nuestras propias páginas de Internet. Y sin más esperar, os dejo con la obra. Gracias. 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 Cuéntame qué ha pasado por aquí. Mira, pues había dos señores peleándose y de repente viene una empresa disparada. De repente se cayó la campana y el suelo ha quedado, sangre por todas partes, la policía, las ambulancias, los bomberos. Ha sido espantoso. ¿Y cómo ha podido pasar algo así? Yo creo que ha sido la Líbia, pero al final me ha traído al amigo. ¿Y has podido hablar ya con la policía? He intentado hablar como médico, pero había demasiada gente que se lo ha quedado en esa vida. Creo que les oí hablar que la gente ha dejado un bote con unos bolos. ¿Qué es lo más extraño de todo? Extraño. Pero por favor, si todo el mundo lleva hoy en día botes de cristal, ya que compran harina y azúcar al peso, por lo menos se mentalizaron hace tiempo de no comprar más y fácil de plazo. Ya, no me refiero a esas. Pues entonces aquí explícate porque no te estoy entendido. Anda, vamos a la policía. El jefe de policía es amigo mío y el estado de nuevo a un bolso sobre el bote. ¿Estás otra vez con el mischoto? Pues un grito de luz. ¿Me estás diciendo que se ha caído una campana enorme allí y te preocuparás en siempre bote? Anda, vamos. Ya te voy explicando por el cambio de lo que ha ocurrido. Vamos, anda. Pero, que la secundidad es más disto de tu bote. No sé. Tengo esa sensación de que, aplicándome a él, mi triunfo cada vez está más cerca. ¿Qué es la elección de su bote lo que busca durante tanto tiempo? No sé lo que trama de estos dos, pero averiguaré todo lo que sepa que tal vez. Cueste lo que cueste. ¿Tienes que te echen una mano? No hace falta. Venga, mujer, que la secundidad es más rápido. Pues si te hace ilusión, ponte. Vaya, si no lo veo, no lo creo. Sama y amable con Yana. Si más que la habrá picado. ¿Quién? Hola, soy Lorenzo, amigo de Yano. Quería hablar con ella. ¿Puedo pasar? Ya, Ana. Pintado esto aquí. ¿Y qué habla contigo? Ah, debe de ver más. Bueno. ¿Vas? Hola, ya. ¿Y qué haces aquí? No había mostrado para esta plantilla. Ya lo sé, pero necesito contarte algo que no me deja dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de la plantilla en el bote? ¿Otra vez con el bote? A ver, tranquila. Vean dónde me llego. Me he hecho que lo único que plantea en el bote no era ni azúcar ni harina. No se fue. ¿Suena? Sí, como para no asomarme. Pero sí que el día todo está hecho con esa materia. También con 54 está hecho con él. Lo usamos muchísimo. ¿Y no te parece extraño? ¿No es lleno de cosas en mi voz? Pues no mucho, la verdad. Mucha gente lo oye encima y dice que es bueno para la medicina, porque todavía es en el trabajo. No se lo vais a creer. Me acabé de dejar una noticia móvil que me ha dejado de pie. Al parecer, ayer murió un anciano aplastado con el al menos de Capal. Señor, guapo es. Ah, sí, algo le he oído comentar antes a la chica esa de la primera huracán. Mira, ya sabes cómo te lo que te extrajo ayer. ¿Y decía alguna cosa más para la medicina? Bueno, la verdad es que por la ley por encima, pero... Me hallaba la atención que llevaba un bote de cristal que era de Chertún. Pero tú no eres especialista en estas cosas. Bueno, he escrito algo sobre... Es que tú, 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 no me llamas de algo. Es que no lo vamos a hacer todo. Cuántas cantidades de preguntas le ve en la cabeza. Madre mía. Bueno, si quieres otro día... ¿A qué va? ¿Este me va? Sí, ya. Había quedado con mi hermana, prácticamente. ¿No, señor? ¿No, no, no? A ver. Ahí hay, Lorenzo. Es hora de conocerte. A ver, se acabó otro día. Vale, si quieres quedarnos otro día. Sí. Bueno. Luna. Luna. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hay nada de aquí. Aquí. ¿Qué pasa? Tata, no te vas a creer todo lo que me ha pasado hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una romana se ha caído y ha mandado una charla. Ya le ha acompañado. Todos hemos ido a la comisaría. Esta mañana he ido a contarles con alguna cosa que me he llevado sobre el sector. Y están las nubes, como siempre. Su compañera se ha interesado mucho. Me ha quitado agua. Pa' ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver, ¿qué ha sucedido y qué? Para no mató de un anciano. A la violación de días, por favor. ¿Pero existen todas las noticias? Pero si estás en las horas, todos son desgracias. A ver, ¿y pa' qué fuisteis a la comisaría? No, para el igual hago loco, no solamente, porfa. Entonces, es que te vetes en todos los líos. ¿Y qué dices que vas a preguntar, no te vistes en tu niña? No, su compañero. Quería contarle nada de ser ese polvo. No puedo callarlo más. Que no te pides en nadie, pero es que te lo digo siempre. A ver, me pico a saber si algo malo cambiar. No significa que sea un hombre. Todos cambiamos. Y yo confío mucho en ella. Una cosa, su compañera sí que me ha invitado. Está muy interesada en nuestra organización. ¿Y cómo dices que se llama su compañero? No lo sé, no lo ha dicho. Creo que era Tamara o algo así. Sí, que me ha contado ya en alguna vez que tiene mucho parácter. ¿A ti qué nos importa? No, no. No estaba ya pensando en el detenido. Que no, era por mandarle algo de comida. ¿Qué? A ver, que si no lo maldices. Pero si sabes cómo está la organización, que se va a mover el pelo. ¿Qué? ¿No te estáis? ¡Espera! No, no, chicos. Me parece que he dormido. Me voy a tocar hasta abajo. Adiós. Adiós, ya. Mañana va a poder traerme los papeles que se tenéis. A ver, sí, yo cuento posible por todas las cosas. Bueno. Bueno, adiós. Adiós. ¿Sabes una cosa? Ya no estoy preparando. ¿Cómo? ¿Alguna vez te harás de meterte con ella? Bueno, a pesar de sus despistes, es muy lista y trabaja muy bien. Pero, ¿qué? Hay el descubrimiento más que se le reparte. Le escucha a ella y a ver a lo hecho de la eternidad. Tamari, eres muy cotilla. A lo mejor. Pero gracias a ese descubrimiento. Ah, bueno. Bueno, hay cuatro. A ver, ahora no me haces así. Es que me cabría que existe la gente así. Pero, ¿qué pasa? No hay tanta voluntad. Lo que voy a contar de aquí, no puede ser de aquí. Vale, pero suéltalo ya. Me estás poniendo muy nerviosa. Vale, vale. Ahora te cuento. Pues a ver, allí, al laboratorio, me quedé escuchando a estos. Y creo que... Lorenzo ha descubierto el premio para la eternidad. Y ya tiene una empresa para lanzarlo. Pero eso es fantástico. ¿Pero te estás enterando? Lo que quieren es acocharse de la gente. Claro, con el dinero nadie puede pagar y hacerse amigos. Pero eso no puede ser. No te lo vamos a permitir. Ahora mismo voy a su casa. Pero, ¿dónde vas? Con eso no vas a conseguir nada. Lo siento, Will. Es que no te tienes que decir nada. No, no, haces bien. Así veo que clase de gente está concentra. Tenemos que hacer algo. No me lo puedo creer. Yo siempre he confiado en ella. Mi madre está muy dedicada por culpa de esa enfermedad. Y otros se permiten jugar con la vida de la gente. Me da muchísima gracia. Entiendo. Pero es muy suerte. Junta descubrimos sus planes. Les escuché que esta tarde han quedado dentro de los reyes. Así que tenemos que ir ahí y espiarles. A ver un poco. No podemos callar. ... ... ... ¡Gracias! 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 así que ese era tu pequeño secreto ¿Cómo sabía que escondías algo? ¿Qué del维 four? No, 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 no. Mi hermano está en peligro. No. Tengo que decirse un pantalón. Es que sé que no me va a creer. Es que no me va a creer. Vamos, Muna, Muna, piensa, piensa, piensa. A ver. Ya, ya, ya. No, 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 ya no. Pero si es que no hablo con ella desde hace años, es la única persona que puede ayudarme. La única a la que mi hermano conocía. La única que yo quería cuando me traicionó. Cuántos recuerdos de que yo era más joven. ¿Y cuánto daño te puede hacer a alguien que pude? Cuando más la necesite. Tengo miedo. Sí, sí, tengo miedo. Mi madre, mi madre siempre me dijo que me echara por mi pero es que a veces está bien. ¿Cómo? ¿Cómo se? Perdóname de un ser querido. ¿Cómo se cura una herida del pasado? ¿Cómo se? Perdóname de dos. ¿Cómo se? Perdóname de dos. ¿Cómo se ¿qué? Tiene que levantar la LINDA. ¿Qué? Comp SGT. Eso, Debón, por favor, quatá en el situación de los años con ¿Tú? ¿No me lo sabes? A ver, seguro que es lo lento que llega un poco tarde, que ahora y luego yo ya tarde. Vamos a ver. Mensaje de vuelo. Esta que queda después de tanto tiempo sin hablarle. En fin, a ver. Hola Jan, soy Luna. Sé que llevamos mucho tiempo sin vernos, fáciles, pero te tengo que contar algo muy importante. De ello depende la vida de mi hermano. Te espero en el café de mi gran silencio de tus solas. Qué lío, ¿y ahora qué le digo yo al lento? Este fijo me venía tan nerviosa. Bueno, si no me da tiempo voy a pensar. Mejor lo voy pensando por favor. ¡Rito! ¡Hombre, ya! Ya lo siento, así como simplemente todo en el laboratorio. Tranquila, te me da una pasión, a ver. Nunca me acostumbraré al sabor de la comida masquilla. Con los recorreros al café natural. Ya, ¿te pasa algo? Un poquito de riesgo. No, no, que va. Pero cae nada. Lo que pasa es que con todo este lío de la enfermedad y todo, es que tenemos que acabar con ella, ¿eh? Todavía no puedo creer como si te ocurrió con ella. Tranquila, hay que entenderse. Todo es mucho más fácil, todo es mucho más fácil de lo que la gente quiera hacer. Y a ver si el chapó es difícil de trabajar a nosotros que se ha contendido el texto. Dice, ¿no? Calentamos ni una hora de un día con un mil carácter en menos de segundo. Pero eso es imposible. No es imposible, pero solamente hay una máquina que pueda traer el trabajo de tiempo. El calentatito, tres mil. Claro, eso es lo que lo puede hacer tan rápido. No me lo puedo creer, pero si en mi laboratorio trabajamos con el chapó todos los días. Esa máquina es la que más usamos. Hemos tenido la solución de nuestras propias manos todo este tiempo y no nos hemos dado cuenta. Si a ti, ¿cómo se te ocurrió? El título es menos ahora. Tenemos que ponernos manos ahora cuanto antes. Te voy a comprar una nanas. Te voy a comprar unas cosas en el brazo y Uhm. ¡Ya! ¡Me Carolyn, a dónde vas! ¿Dónde tendrás que, chaval, a veces la pana me parece? ¿Has visto eso? ¡Sí! ¡Tenía razón! ¡Casi vos! ¡Ya lo he visto, Cancilla! ¡Mira, vamos! ¿Qué te ha pasado? Vale, mañana nos vamos a ir al laboratorio. ¡Por fin! ¡Suscríbete! Lo siento, pues sí, como siempre, me entregué un plato en el laboratorio. ¡Estoy cansadísima, eh! ¡No he venido nada! Seguro que tú tampoco. Es que tanto tiempo sin vernos... No me sé siquiera. Ya. Ya vale, dejemos de dar vueltas. A ver, ya sé que estás tratando sin cómodo de las noches, que estamos aquí por mi hermano. ¿Y qué? Pero tú desapareciste un día así sin más. Y todos estos años yo preguntándome por qué. Y tú por ahí. ¡Ya! Te portaste muy mal con hijos cuando te fuiste con aquel grupo de la universidad. Eran unos chulos. ¿Y tú? ¿Y tú? Doña Popular. Jan, no te reconocía. Jan, me sentí muy mal. Triste. Y lo peor de todo, sola. Luna, lo siento mucho, de verdad. Pero me di cuenta de todo esto. Si no hubieras sabido. Jan, no para nunca nunca de meterse conmigo. ¿Y tú? Esperanza. ¿Ya? ¿Por qué no me despediste? Que lo siento mucho, Luna, de verdad que lo siento muchísimo. Nunca me di cuenta de todo esto. Si no sabes quién se hubiera defendido. Lo sabes. Yo siempre le he podido ser tu hermano por ti. Y él siempre me decía lo mismo, año tras año. Que no quería saber nada de decirlo. Bueno, ya no se ha probado lo que ha pasado. Pero tenemos que vivir el presente. Yo te tenía mucha gente. Y se estudió. Pero, bueno. Después de haberme muchas ventas. Creo que tienes que ver las ventas de tu hermano. Si te dio una verdad, a mí me encantaría volver al final de cerca. Supongo que el tiempo nos ayudará. Bien. Ahora tenemos que lidiar a la verdad. No sé si sabes qué. Tan. Nuestra compañera. Se llama arte. Lo descubrí. Y lo hizo de tanto que había puesto mucho interés en el ser pobre. Y eso sí, la que se me puse manzalabra. Y tiene una verdad. Hermética. ¿Se oí? Es imposible, es imposible. Nos hubiera contado algo. No os va a decir nada. Eso es la verdad. Pues tiene mi fama de hacerse con el trabajo de todo el mundo. Pero es que nadie hace nada. Tienen un montón de dientes. Pero no hace nada. Es imposible, es imposible. Ahora mismo te amo. No, 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 no. ¿Y tú por qué no le has hecho nada a tu hermano, Lorenzo? Pues porque dice que estoy bromeándolo siempre. Y no me toque. Por eso, necesito cada vez. Y con el tiempo. No tengo tu persona. Creo que yo sé lo que tengo que hacer. Gracias. He quedado con mi mamá. No tengo mi mamá. Sí. Claro, venimos. ¿Mina? Sí. He encantado de querer estar contigo. Gracias. 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Uy, qué raro. Por lo que todo el que te quisiese. Yo pensaba que estaría aquí. Bueno, Lorenzo supongo que estará al caer porque le puse el mensaje y se viera a las 8. ¡Papá! Hola. Uy, 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 la resaltó. Pero he sido poco, ¿sabes? Algunas, tenemos más que más. ¿A ti qué más falta fijar la hora? Ojalá. Será que no es un matillo. Ojalá, ojalá. Mejor no te pregunto más. Pero, escucha, tengo que contarle algo súper fuerte. Mira, ayer meteré de su cama a mí. Y necesita su ayuda. Vaya, ahora todo el mundo quiere que le ayude. Joder, hija, ¿eh? Sí que haces preguntado con la pala izquierda hoy. Bueno, a ver, escúchame. Ojalá tiene otros planes para la página de la D4-3. Ayer hablé con una. ¿Sabes quién es? La hermana de prensa. Una así, muy guita, muy maja. Sí. Bueno. Pues me contó que también tienen unos laboratorios privados. A Arnel. A Arnel, Arnel y medio, como se llamaban. Y que tienen palmas de 13 con unas ideas de todo el mundo, con todas las patentes, que roban todo. Y casualmente, a tamaño me interesa el chatbot y la cura de la ecuatopsis. ¿No te parece demasiada casualidad? Pero es normal, todo el mundo está trabajando a Arnel y yo. Además, tú y tu amigo ya tenéis el remedio. Sí, para, 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 para. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Has estado escuchando en otras conversaciones? Venga, Bici, que tienes su confía en ti. Cuéntame, ¿qué sabes de todo esto? ¿Lo sabes? Lorenzo nunca había contado nada de a nadie y lo sabes. Que lo contó a mí el otro día, él tenía muchísimo miedo de que cayera en malas manos. No, 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 no. Dije, ¿qué te pasa? Dime algo. Te ha ayudado a Tama y a Nete con el remedio. No, el dolor no puede ser, es imposible, no puede ser. Lo siento, lo siento. Ella me contó que os había escuchado hablar, que teníais el remedio y que os queríais hacer con él. Ayer fui a estudiaros al café y Tama y no voy a escuchar todo. Tama y no voy a escuchar todo. Tama y no voy a escuchar todo. Bueno, relájate. Seguro que encontramos algún modo de hacer algo. Lorenzo, lo he dicho, ¿sabes? Mira, ahí está. Lorenzo, que hagas en el mejor momento, menos me has quedado unido. Mira aquí. ¿Qué pasa? Que Tama y no sabe, que Tama y no sabe. ¿Sabe el qué? Todo, sabe todo. No, de culpa es mía. Hace menos mañana y yo la ayudé. Ayer, ayer os estiré en el café y Tama y escucháis toda vuestra conversación. No, mi hermana tenía razón. Es que hoy confía en nadie. Voy a la que le dejó ayer sobre Tama. ¿Qué tal esta, mi hermana? Sí, por si no es eso, te hay 13 años. Esto es un sueño, un sueño nuevo. Esto es una pesadilla. A ver, a vos, los dos. Les he dicho eso, no nos aconsejen nada. Tenemos que pensar algo rápido. Ayer, le abrí la confincha con el móvil. La tengo aquí. Aquí está. Pues perfecto. Lo mostraremos y todo el mundo se enterará de lo que tenemos. Tranquila. Tranquila, tenemos que esperar que actúe. Y entonces será el momento de contarlo todo. La gente tiene que saber la verdad para que ni ella ni los laboratorios jueguen con la vida de los demás. ¡Es genial! La gente tiene que saber la verdad para que ni ella ni los laboratorios jueguen con la vida de los demás. ¡Ahora, la gente tiene que saber la verdad para que ni ella ni los laboratorios jueguen con la vida de los demás. ¡Ahora, la gente tiene que saber la verdad para que ni ella ni los laboratorios jueguen con la vida de los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ayudate, por favor! ¡Socorro! ¡Ayudate! 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 ¡Ayudate!